Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré en tu mano Mi mano de todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabullo y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y-O-Y-O-Y-E 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 Ya, ya, ya Ya aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar del ambiente Vamos a meternos al agua Pa' que veas que rico se siente Y vámonos tropical Por toda la costa a chinchorrear De chinchorra a chinchorra paramos a darnos una medalla Bien fría pa' bajar la sequía Un poco de bomba y unos tragos de sangría Pa' que te suelte poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe viendo tu cintura Tú le coqueteas, baby tú estás duro y me gustas Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Y-O-Y-O-Y-E Y-O-Y-O-Y-E Lento y contento, cara al viento